Hola, buenas a todos, soy Yamag, estamos aquí en el mapa de Charrington Valley y vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Este ya lo había grabado como lo empacaba entero, lo que he estado haciendo es empacar el otro campo también, para no estar haciendo lo mismo del otro vídeo. Después he preparado el New Holland, lo he llevado al otro campo ya con la... vamos aquí a girar para no traspasar el sector. Me fui con el New Holland al otro campo para dejar allí todo preparado con la segadora y había empezado... iba a empezar el vídeo por allí, empecé justo para comenzar el vídeo segando ya directamente y el problema es que ese mod está sin terminar porque no es ciega, se destruye. Me destruyó la hierba y hay un trozo que os enseñaré ahora que está destruido que podéis verlo vosotros mismos. Más largo de lo que parece el cargador este. Este le llame yo, me fijé que en el otro vídeo le llamo ursus continuamente, veis ahí que es ursus, o sea, es que en la tienda pone lizard, por tanto entiendo que los mods que están modificados con el MyC Plus este no... es difícil que aparezcan en consolas porque allí pone lizard pero las pegatinas son ursus, por tanto... me he pasado de... si es lo que os dije en el otro vídeo es que aún no... no tengo controlado el mapa, vamos a entrar por aquí, que es el peor camino, pero bueno, así también lo veis los que no... los que aún no habéis estado por el mapa, veis que están muy exagerados los... los baches, son demasiado. Este es el... el taller, por cierto. Tengo que poner también que aún no tengo hidro limpiadora, aún no puse... no puse cárchera en el mapa. Esto es para atrás. Esto es el otro lado, que es para las ovejas, vacas de momento aquí no voy a tener porque... ya... ya estoy como yo en el mapa de Alemania, en Urte Grisbach y... vamos a ver... y... pues eso... me... me... todavía no... no he conseguido... ya que era esto... aquí es donde aparece la lana, me parece... yo, como no he visto nada del mapa... después vendrá... vendrán a sorpresar de... aquí entiendo que en el... en la parte esa de ahí aparecerá el... el estiércol supongo... entonces por si acaso voy a... voy a apilarlos por aquí. He actualizado también, ha salido la versión 1.2 de... de esa... telescópica JCB que estoy utilizando aquí. Ese mod que no está en la página oficial y que ya os he comentado en otras ocasiones, que si... queréis algún mod de los que tengo yo aquí, pues nada, entráis al... al Discord y... me lo pedís por allí y os lo paso. os pasaré... el enlace oficial que yo encuentre, si no... ostras... miento... a ver como... arreglamos aquí ahora la tolla del oeste... vamos a ver... ahí está... no me acordaba yo de que estaba plegándose... si me hubiese fijado en el retrovisor ya se veía, pero bueno... eh... pues os paso con el enlace oficial a ser posible, si no lo encuentro pues os paso directamente... en el enlace donde yo lo haya descargado, pero... y comentaba eso, que se ha actualizado la... la JCB... pero... no tenía registro de cambios y yo no os puedo decir que es lo que le han... lo que le han añadido, porque... así lo más... lo más llamativo que tiene es que le faltan el motor... pero todavía... veis que continúa faltándole... el motor... entonces no... no sé deciros que... que es lo que han... lo que han cambiado realmente... eh... temas espejos siguen así también... o sea... tienen algo de reflejo pero no... pero no todo... aún no están como por ejemplo este... o sea... que se vea un espejo tal cual, que se vea completamente... vamos a salir ya otra vez por allí por el mismo sitio... he puesto la... ahora veréis la segadora que he puesto... que ya es la que veis en la miniatura... eh... en la miniatura por eso pongo el interrogante ese... porque claro... eh... al final... pues tenía que... que explicar... qué es lo que... lo que había ocurrido... un segundo que voy a... voy a enchufar los cascos que me ha saltado... que se está quedando sin batería... ya estamos por aquí otra vez... en lo que tienen las cosas de cable... las cosas de batería que hay que... hay que usar el cable a veces... no te... no llegan a ser completamente inalámbricas nunca... yo tengo los... los HyperX... eh... CloudFly 2 creo que eran... no estoy seguro del todo... pero creo que son los CloudFly 2... que son los que tiene por ejemplo... Alex el Capo... yo... la verdad es que los compré porque eran inalámbricos... y tenían buena autonomía... y después vi que... había gente que los usaba y tal... que... que no... que no eran tan malos yo... tampoco me parecieron que... que fuesen caros... no son auriculares de... de 300 euros... ni... ni nada de eso... y... la verdad... eh... a mi... realmente... solo los utilizo para... para el Discord... y para... grabar ahora esto... no... yo... no utilizo este tipo de cascos... porque me molestan... en los oídos... me... me... oprimen... incluso... eh... si estoy mucho tiempo... pues me llegan a... a molestar... a molestar... bastante... o sea... no... también... es... lo que le cambiaría yo sería... las orejeras son demasiado... demasiado pequeñas... no son de estos que te cabe... la oreja entera dentro... porque eso sí que son más... más cómodos... y las regulaciones que tienen... y tal... pues eso sí que están bien... tiene bastante regulaciones... las armadillas son... son blanditas... y tal... en ese aspecto... no... no hay queja... pero... además un tema... mío personal... que de los... que los auriculares... al final... vamos a coger ya las otras... esto es... rápido... porque... al final... los que son más lentos... son los Anderson... por ejemplo... o el... Arcusin... bueno... aquí... esto me pasa en todos los vídeos... ya es... ya el mítico de aquí... de... de los vídeos de Chellington... la... apertura de... de la... de la... de la Verges... vamos a ver... eh... eso... había la actualización de... ya lo comenté... yo creo que era todo lo que tenía por comentar... la... la segadora... pues... cogí la que... sinceramente... quería haber cogido otras... porque tengo mods instalados... de... de segadoras y tal... para probar... que probaré... aquí o en Alemania... mes indiferente... pero... tuve que coger esta... eh... no por nada... es por una cuestión... que era la única... que podía... que podía comprar... directamente... o sea... las otras no me alcanzaba... y las de... las del juego base... no las quise usar... porque ya las tengo bastante... vistas... me apetecía usar algo diferente... esta la he usado muy poquito... la he usado antes... pero no la he usado muy poquito... entonces dije... ah... pues... es la única que me... que me llega sin ser... ninguna de las del juego... bueno... sí, sí... es por aquí está... estaba pensando ahora en la hierba... pero esta tiene acceso también por aquí... aunque... tiene acceso por las dos partes... el campo de... donde había cultivado el Triticale... vamos a... girar amplio... para que... para que... no haya problemas... ya está... ya está... ya está... ahora con el tema de tener que hacer el cambio ese de la... de la... y tener que comprar el... el... la segadora esa... pues ya me ha condicionado la compra de las ovejas... ahora... no... me condiciona bastante... porque... es lo que os comentaba yo en otros vídeos... yo... lo que quiero aquí es... eh... hacer la partida normal... no quiero hacer nada... porque hay gente que... para subirlo... hacerla en vídeos... pues se mete dinero... y... y lo dicen... y ya está... pero bueno... eh... no sé... a mí no me... no me gusta ese sistema... si no... claro que... claro que lo... que lo haría... porque ayudaría a que... a que fuese mucho más... más fluido todo... pero... no... si... si los vídeos los hiciera por... por algún motivo... que no fuese... entretenimiento... mío... personal... pues... pues sí... pero al ser por eso... que más me da a mí... grabar... algo... así que sea dinámico... o no... al principio cuando... empecé a grabarlos... pues... lo comentaba eso... de... de buscar el... el dinamismo... en lo que grababa y tal... pero... es que después lo piensas... y no tiene... no... no me compensa estar grabando trozos grandes... y después poner esa cámara rápida... crear archivos enormes... son cosas que realmente no... bien pensadas... no tienen ningún tipo de... de lógica... ahí ya tenía puestas también las... las tuberías... vamos a acercarlas... pero no mucho... porque ya sabéis que... las colisiones que se generan... cuando están así apiladas... entre... entre... ellas... pues empiezan ahí a... a entrarle... el tembleque... y... la voy a dejar así bastante... o sea... quedan muy separadas... pero es que... después todos son problemas... empiezan a... a moverse... y... se caen todas... después... al caerse... a veces... se quedan detrás de otros sitios... que hace difícil recuperarlas... es bastante... bastante engorroso... entonces no me voy a... arriesgar... las dejo más... más separadas... y... os había comentado... eh... he comentado en algún vídeo... que creo... a lo mejor alguno ya está publicado... que no sé por qué motivo... se me ha metido a mí en la cabeza... que el... que el... DLC este de... de Grime... del... de modcontest... salía el día 24... no... no sale el 24... sale el 26... sale un martes... pero lo vi... y vi que era un domingo... y dije... ah... era muy raro... últimamente sacaron algún mod... que ahora no recuerdo ya... pero... sé que sacaron hace tanto... hace un mes o así... sacaron... un... un mod... que lo... que apareció colgado el domingo... y sólo apareció uno... que... que... es que no... no lo recuerdo... estaba intentando recordar... pero no... no recuerdo cuál era... pero lo sacaron un domingo... pero aún así... ya dije... esto... y fui a comprobar... y... le ponen el 26... o sea... no sé por qué se me metió a mí... lo del 20... lo del 24... esto tiene en la granja... para vender las... las pacas también... es típico de... de Oxygen David... casi todos los mapas que hace... le pone... el tema ese... de vender las pacas... en la granja... realmente no... no sé por qué... por qué lo hace... porque tampoco... tampoco es algo que tenga así... mucha... mucha lógica... pero... es típico... y este no es menos... este mapa... hizo... en la granja... en la granja... me quedan... dos... tres... cuatro... he dicho... queda un viaje y una más... me parece... si no conté... si no conté mal... tampoco... me van a hacer falta muchísimas pacas... para... igual... vendo este viaje... si voy a vender este... este viaje... lo vendo... porque... al final... eh... las ovejas no... no van a necesitar... tantísima... yo creo que... en el server... le... le echábamos... dos pacas... cada... por cada vez... que pasaba el tiempo... para que creciesen... los... los cultivos... entonces... no... no es necesario... almacenar tantas ahí... porque al final... también las pacas... ya sabéis... que afectan al rendimiento... y... hombre... es a partir de muchas... ya lo sé... pero... no sé las máquinas... que voy a utilizar por aquí... puedo utilizar algún mod... que esté así... un poquito... en pañales todavía... y que afecte a... al rendimiento... yo... tengo... la consola desbloqueada... para hacer los trailers... y así... ya habéis visto que... que aparezco... que los grabo así... volando... porque le da un... toque más... no sé... desde la perspectiva... pues ayuda bastante... a... a ver más... en menos... en menos espacio de tiempo... y... y... no suelo comprobar... si tienen errores... sinceramente... porque eso al final... ya se... se nota... si tienen errores o no... a ver si... espérate ahí... que ahora no recuerdo... dónde estaba... el... el punto de venta... este que os comento... vamos a... bueno... pues ya estoy por aquí otra vez... era aquí por la... estuve viendo porque se entra por la otra parte del... del recinto de las vacas... no era por la puerta principal... en lo que estaba viendo antes de cortar... que estaba como... a una distancia... que no me... no me parecía que estuviese dentro del... del recinto... y hay que entrar por... por la parte de atrás... por donde están las gallinas... ya estáis viendo ahí... 5.000... 5.000... 5.000... es lo que os comento... en el otro vídeo... no... no están mal pagadas... porque al final tampoco... es algo que... es un... un residuo... y... y... da bastante por ello... porque... si no la... si no la aprovecháis... son 5.000... más 5.000... más 5.000... ya serían 15.000... de... sólo de... de este cultivo... más alguna más que sobre... esto por si a... alguien se lo pregunta... eh... no es una valla que esté tirada... ni nada... sé que muchos que veis estos vídeos... pues eh... ya sabéis bastante más que yo... pero... esto sirve para que no pasen las... las vacas o el ganado... por... por aquí... porque se le quedan atascadas las... las pezuñas... y... no son capaces de pasar... por si... más que nada lo digo... por si alguno... no... no conoce eso... y cree que es una... una... una verja que está ahí tirada... o algo de eso... no... no tiene nada que ver... eso es simplemente... eso... es para que no pase... que andar cerrando y abriendo... puertas... ni nada... o sea... lo ponen y listo... ya sabes que no pasa ni caballos... ni todo lo que tenga pezuñas... no pasa por ahí... eso les da como... como eso... esa sensación de que se quedan ahí... atascados y... y retroceden... hacerle como un pastor eléctrico... pero... otros animales... obviamente... pues pasan sin problema... todos los que tengan las patas pequeñas... pasan por ahí... pero... sin ninguna dificultad... pero los que tienen cascos... o pezuñas... no... no pasaría... los cerdos sí que creo que pasan... me parece... pero... caballos y vacas... no... no pasan... habrá alguna... alguna que esté... así más entrenada... digamos... y que igual... igual es capaz de pasar... pero... por normas generales... es muy difícil que un animal de esos... llegue a... a cruzar ese tipo de... de pasos... vamos a recoger ya el último... yo creo que... si no he contado mal... creo que tengo que hacer un viaje con una sola... y este MOZ es el mismo... lo mal que este es el mismo que había ya en el... en el 15... la verdad es que no cambio nada... no sé la marca esta... eeeeh... yo creo que es rusa, ¿no? o... no... al 100% no estoy seguro... pero yo creo que es rusa... si no es rusa... pues podéis ponerme... de... de que país es... no sé lo que se ven de estas... de estas máquinas por aquí por España... supongo que no se ven mucho... tractores ursos... si se ve alguno... pero... yo por... por lo de siempre... por vídeos... porque por aquí no hay... no hay tampoco tractores de esa marca... pero... si es... es una la que queda... eso por aquí... cuando queda así algo en un plato... que hay mucha gente comiendo así... queda... y queda una... una... algo... se le llama la... la vergüenza del gallego... como se le dice... no sé como... es una expresión que hay por aquí... de... que... unos por otros... pues... uno no lo coge... el otro no lo coge... por vergüenza... y al final queda... queda en el plato... pues... con esto ha pasado algo parecido... ahora tengo que volver ahí a por una... esta... este está bien... este tractor... tiene... una potencia ya bastante... intermedia... prácticamente sirve para casi... cualquier cosa... y... tiene... buena velocidad... dentro de lo que son estos tractores... 43 no está mal... teniendo en cuenta que hay muchos que... que son de... de... 30 y así... de estos mods así... rusos... y polacos... eso me gustaría... hacer una partida de esas... de... un mapa polaco... pero es que... todos los mapas polacos... le... tienen errores bastante grandes... que afectan a... a cómo se desenvuelven las partidas... entonces eso es un... un problema bastante... bastante complicado de... de... para hacer así... videos aún peor... si tengo que... hacer el video... y aparte estar pendiente... de todos los errores que haya... pero si llega a salir alguno así un poco... me gustaría hacer uno así... con maquinaria polaca... ahora los polacos... los tractores polacos... de hecho hay canales de youtube... que son... que tienen bastante... éxito... y son de... de polacos... y utilizan un montón de... de maquinaria... porque hay muchísimos... muchísimos mods... y ya no te digo nada... si... seguramente si... en discords que tengan... y cosas así... más privadas... o facebook... que tengan... entre ellos... la de mods que pueda haber por ahí... que sean... que sean... privados... porque hay bastante... bastante comunidad... de... del farming... el farming en general... la verdad es que tiene buena... buena salud... porque ya es un juego que tiene... sus... dos años... casi tres... y... tu vas a... a este... bueno... otra vez... al final... se va... se va a buguear... lo voy a cortar... y... a... que... y... y... a... y... Habréis visto ahí un corte porque me he enganchado otra vez con el recogedor en la puerta. Sube tan rápido por ahí que cuando llegas arriba te da la impresión de que ya está plegado y aún está lejos de estar plegado porque como aún tiene que bajar y después abatir la pala pues aún tarda. Y ahora el último viaje ya no lo grabaré, ya empezaremos a utilizar la segadora esa. Ya sé que yo ese trocito que salía en la miniatura para comprobar porque luego ya quedas con una duda y dices será que está bugueado el campo aquel o entonces quise descartarlo y ya me puse directamente a segar un trozo para descartar que no hubiese ningún bug. La estuve viendo la segadora en el trocito que grabé antes, levanté el tractor así en una carretilla que hay allí en la granja y iba a ponernos el vídeo pero una vez que tiene el error ya no voy a poneros aquí un trozo de algo que ya no está en la partida. Pero de hecho aún tengo que desinstalar a la hora que estoy pensando no desinstalé aún la segadora y tenía tres cuchillas finalmente por abajo y estaban animadas y tal. Pero al final si no hace la labor que tiene que hacer para no aportar nada a la partida no, ya la tengo, ya la desinstalo. No voy a tener aquí mods que no que no me rente usar y esto porque está movido. Esto se movió el solo porque yo no toqué desde que hice la miniatura. Cobran vida aquí las cosas, es como el sonido aquel, el sonido aquel yo al final no sé de qué es, ahora mismo sigo sin saber de qué es, no sé si es del mapa que es alguna zona conmociones porque es como una canción, como si hubiese una feria o algo de esto, o sea no, pero no sé que al final yo sigo sin saber ahora mismo lo que produjo aquel sonido, os lo puse, paré la imagen, os puse una imagen estática y el sonido lo amplía bastante porque si no, si lo repetía tal cual no, o si vosotros dais para atrás en el vídeo no, no se llega a escuchar mucho, yo lo escuchaba más porque el juego lo tengo bajado en el OBS para que no salga al mismo nivel que el micrófono, si no, no se escucha y como os digo no, no sé lo que provocó el sonido aquel, a ver si al pasar más veces por allí vuelve a sonar, pero es raro que haya sonado así, porque allí no hay nada, son dos, un campo a la derecha y otro a la izquierda, no, ves aquí está el, ya me olvidaba de comentar, ves, este trozo todo, ya ves como ha quedado, o sea te lo ciega, pero no te queda la hierba, es como, prácticamente es como si utilizases la herramienta de pintar, y aquí no estoy arriesgándome nada, voy a dar la vuelta, voy a cortarlo de fuera para adentro porque, veis como está machacado de donde pasa el tractor, esto es por el Maize Plus S y las extensiones que tiene puestas en, en esta partida, que incluso tiene, hay una, una desbrozadora, que deja la, eso es, no la he instalado yo, o sea está en el mapa, deja la, la hierba ya, eh, enificada, tiene un acondicionador y te lo enifica, no la he probado, pero lo pone en la descripción, eso también es un poco chetado porque, la condicionadorra al final, eh, aplasta la, la, la hierba, son dos rodillos de goma normalmente que aplastan la hierba, y hacen que, que extraiga el, el agua más rápido, entonces claro, te seca mucho más rápido porque está, por así decirlo, está exprimida, pero, pero en este caso ya, ya es así, instantáneo, yo no, no la usaré, pero vamos, que sepáis que, que si que está, si tenéis intención de probar el mapa, sabéis que, que cuenta con esas, con esos detalles, que tiene implementos como el, el Ursus, el remolque ese, es del mapa también, porque ya veis, ya visteis que está modificado para que sea compatible con el resto de cultivos que, que se pueden empacar, y, también estuve viendo, que esto no afecta a nada que lo diga ahora porque los vídeos yo no los veo al momento que los publican, ni veo el programa, aunque se puede ver online, eh, si sabes el día que lo emiten, eh, he visto en el último agregación que, que tenían publicado, porque ahora también lo publican menos y durante un tiempo, no, supongo que ese programa, pues, se, 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 no se, se deja de emitir durante, la, antes de navidades y durante las navidades y tal, y ahora lo están volviendo a publicar otra vez, y yo estoy suscrito, ya sabéis que en Youtube podréis suscribiros a canales o podréis suscribiros a, a listas de reproducción, yo estoy suscrito a la lista de reproducción, porque a mí no me interesa el contenido que publican en Castilla, que es Castilla y León, en televisión, puede ser, no, no sé, creo, es la 7 esa, vamos, el canal 7, porque lo que publican son noticias y cosas así, entonces, yo a mí solo me interesa ese contenido y estoy solo suscrito, entonces, de vez en cuando, pues, veo algunos de los vídeos que van subiendo, y subieron uno de una Kramer, la más grande, la cargadora más grande que tienen, y me llamó la atención, que es algo que supongo que ya existirá de hace años, pero que no sé, no entiendo por qué no tienen más, más máquinas, y es el tema de que, de que tiene un depósito para grasa centralizado, entonces tú le echas ahí la grasa, y eso lleva la grasa a todos los puntos de engrase del tractor, o sea, tú olvidas de estar engrasándolos, porque ya sabéis que la maquinaria agrícola, al final de aquí, de los que veis estos vídeos, pues tendréis la mayoría, incluso en vuestras casas, tendréis máquinas, sabéis que hay que engrasarlas continuamente, cada ciertas horas hay que engrasarlas, y tiene el sistema ese de engrase centralizado, y yo eso no lo había visto nunca, o sea, no sé alguna contra tendrá, porque supongo que claro que tendrás que estar pendiente de que el circuito esté siempre, que no tenga ninguna fuga, y que no se atasque ni nada por alguna cosa que te pueda ir al depósito, pero eso debe ser realmente práctico, tener la máquina engrasada, el depósito es transparente además, o sea, se ve perfectamente, y tú ves el nivel que tiene el de grasa, y de ahí te va engrasando todo, eso me pareció curioso e interesante, supongo que a lo mejor hay un montón de máquinas que lo tienen, pero yo no lo sabía, ese es recomendable, supongo que también de aquí ya conocéis, pero si no, ponéis en youtube agro en acción, y es un programa de la televisión de, yo creo que es Castilla y León, lo quería asegurar así rotundamente, pero me da que es Castilla y León, y está bastante, está bastante bien hecho, así un programa que no suele durar mucho, creo que como mucho, creo que duran 40 minutos, 30 y pico, y está muy bien, o sea, al menos te enteras de máquinas que van llegando aquí a España, y que o no conoces, o que has visto así de vídeos que solo están en ingreso, en alemán o tal, y lo ves aquí en español, que te hablan, cual es el problema de ese programa, que como hablan con los distribuidores, normalmente te hablan con los agricultores, pero los agricultores están delante de los distribuidores, y aparte, en la mayoría de los vídeos son solo con los distribuidores, entonces, solo te hablan las cosas buenas de las máquinas, eso es quizás el punto flaco que tiene, o sea, no puedes tampoco hacerle caso a todo lo que dice, porque solo te hablan las cosas buenas. A mí me recuerda bastante a los programas de coches que había en la televisión, que aún hay hoy en día, creo que aún aguanta ahí más que coches, como Gonzalo Serrano, y no son buenos programas para informarte de algo que estés interesado en comprar, porque solo te hablan lo bueno, que en los programas de coches no está justificado, porque se supone que no están patrocinados por las marcas de coches, entonces no, yo nunca comprendí porque hablan solo las cosas buenas, todo son bondades y maravillas, y después cuando salen los modelos nuevos, entonces ya te dicen, ha mejorado, no sé qué, porque esto en el coche anterior era un punto a mejorar, pero cuando emitiste el vídeo de aquel coche, en su momento no dijiste nada de eso, no dijiste fácil, fuese un punto a mejorar. Por tanto, es así un poco de aquella forma, pero ya estamos acostumbrados todos a este tipo de cosas, de solo hablar las partes buenas y nada más. Lo que comento siempre, no quiero redundar, pero es que hay cosas que son así. Y me parece que ya voy a dejar por aquí el vídeo, ya en el próximo tendré esto todo segado. Alquilaré cualquier una, bueno, no sé cuánto, no sé qué mods tengo aquí de eso, en qué precios oscilan. Las iteradoras. 30. 20, 12, nada. Alquilaré cualquier una. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué mods tengo aquí de eso, en qué precios oscilan. Una de ellas, una de ellas que... bueno, es que son... Estas tienen poco ancho de trabajo. Tres y medio, cinco... no sé, alquilaré alguna de estas cualquiera. Me es indiferente realmente. Esta, por ejemplo, 1000, pues seguramente alquilé esta de discos que hace tiempo que... de esta de Soles vamos. Esta de soles hace tiempo que no la utilizo, pues alquilaré esa y dejaré todo hilerado para en el próximo vídeo ya hilerar y recoger esto con el autocargador y traer alguna oveja ya para ir para el recinto para empezar a lentamente ir produciendo lana. Y nada más, yo ya lo voy a dejar por aquí. Un saludo y hasta luego.